Como comentaba al principio, existe un porcentaje de estas enfermedades que están relacionadas con la alteración en un gen aislado, tanto en Alzheimer como en Parkinson. Eso es poco frecuente. En el contexto global, por ejemplo en el Parkinson, el mejor de los casos es menor del 7-8% del total de casos. Por lo tanto, existe esa posibilidad de que sea un trastorno genético, pero no es lo más corriente. Lo más corriente es que sean más del 90% no asociados a un trastorno monogenético puntual. Sin embargo, como he comentado antes, el hecho de que existan estos genes nos ha ayudado mucho en la investigación de intentar entender cómo se comportan o por qué se producen estas enfermedades. Y de hecho, gran parte de la investigación, al menos en Parkinson, hoy en día, se vehiculiza a través del estudio de uno de estos genes que está alterado. Entonces, en este sentido, ha sido algo muy relevante en la capacidad de poder entender la enfermedad. En el aspecto del día a día de la sociedad, de los pacientes, supone un porcentaje realmente pequeño. Sin embargo, cuando existe una asociación familiar de pacientes con Parkinson, tanto de primer como de segundo orden, solemos mirar si existe algún tipo de trastorno genético, ya que esto puede conferir ciertas particularidades clínicas a la enfermedad, es decir, que sea no exactamente igual que la enfermedad no genética, y segundo porque además existen ensayos clínicos que van dirigidos específicamente a pacientes con determinadas mutaciones. No sé si esto en Alzheimer es exactamente igual o no. Sí, en la enfermedad de Alzheimer se sabe que hay una agregación familiar, es decir, es verdad que tal como preguntas, si los abuelos han sufrido esta enfermedad, tienes más puntos, y esto es real, tienes más papeletas para desarrollar la enfermedad de Alzheimer a una determinada edad, pero que tengas más puntos, como dice aquí Carmen, no quiere decir que la vayas a desarrollar. Solo hay estos casos, como decía el doctor Valgiuriola, menos de un 1% de los pacientes con Alzheimer que tienen una alteración de estas genéticas que se transmite a padres a hijos con un 50%. Sí que en la enfermedad de Alzheimer lo que vemos claramente es que la edad de inicio es muy diferente. Estos casos que digamos que se transmiten a padres o a hijos, de forma que sí o sí vas a tener la enfermedad, son formas de Alzheimer que se inician a los 30 o a los 40 años, no son las formas de Alzheimer que vemos habitualmente en la consulta, que son a partir de los 70 años, en los que tener unos abuelos o tener unos padres te da alguna papeleta más que si no los tienes, pero ya digo, en ningún caso es determinante. Por tanto, en el Alzheimer, o sea, en el Parkinson podríamos decir que es raro o poco frecuente, en el Alzheimer diríamos que es hiper poco frecuente o realmente raro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.